Habrá algún profeta aquí que está listo para profetizar Con las famas Hey, hey, hey Que vuelve a Dios Canten conmigo con todas sus fuerzas por favor Las piedras no alabarán por mí Pues mi fe pues te está solo en ti Hey, hey, hey Si en el cielo no sé santiar, adorarte Cuanto más tengo yo que rendirme Y canto Aleluya, Rey Y canto Aleluya, Rey Y, hey, hey Let's go ¿Dónde está o sepulcro tu victoria? ¿Dónde está o muerde tu ahijo? ¿Dónde está o muerde tu ahijo? No dormirá No dormirá aquel que guarda mi alma En paz perfecta En paz perfecta mi pensamiento está ¡Let's go! ¡Canto! ¡Aleluya, Rey! ¡Jahue! 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 Yo viviré, no moriré Yo contaré las maravillas que hay tres Yo viviré, no moriré Yo contaré las maravillas que hay tres Viviré, no moriré Yo contaré las maravillas que hay tres Cuando el médico dijo que no, Dios dijo que sí No, 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 cuando la puerta tocó la puerta de tu casa La vida llegó primero ¿Alguien puede creer lo que te ha dicho esta noche? Es que Él pelea por ti y por mí Y tú y yo tenemos que quedarnos en silencio, tranquilito ¿Estás listo para profetizar conmigo esta noche? ¿Estás listo para profetizar conmigo esta noche? Dile, hey! Él pelea por mí Él pelea por mí One more time, one more time Él pelea por mí One more time, one more time Hey, one more time, one more time Él pelea por mí 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 Te voy a pasar Guadalajara, guadalajara Te voy a pasar Al Dio poder de tu corazón Te voy a pasar Al Dio poder de tu corazón Te voy a pasar Te voy a pasar Te voy a pasar Te diré No moriré Contaré Contaré Viviré Viviré No moriré Contaré Contaré Para mi ases Viviré Contaré Contaré Para mi ases Contaré 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 ¡Gracias!